Después también debemos indicar, Jennifer Nicolás, que en horas de la tarde se ha habido un debate enfocado básicamente en una iniciativa que fue aprobada por insistencia en la Comisión de Educación. Una iniciativa de ley que fue observada por el Ejecutivo. Se trata de la incorporación de docentes que fueron nombrados interinamente y que de acuerdo a esta insistencia que se ha aprobado el día de hoy y van a pasar directamente a la carrera pública magisterial. Hubieron congresistas que cuestionaron esta iniciativa de ley porque estaría afectando la meritocracia mientras que las bancadas de izquierda, básicamente las bancadas de bloque magisterial Perú Libre que son básicamente maestros, han respaldado, hicieron una defensa férrea en torno a esta iniciativa de ley y por doventa y dos votos a favor fue aprobado esta insistencia que próximamente va a ser publicada en el diario El Perú. Con la información retornamos con ustedes a Estudios.